Comparto escritorio. Y ahora, ¿qué estáis viendo? Sesión... Vale, muy bien, vale. ¿Veislo todos, no? Sí. Vale, pues entonces, lo que vamos a hacer, y es, bueno, pues un ejercicio de lo que era ventaja absoluta y ventaja comparativa, recordar que la ventaja absoluta fue algo que un economista que se considera, bueno, el padre, el precursor de lo que es la teoría económica, que se llamaba Adam Smith, pues definió para que los países comerciaran entre sí. Y él decía que cada país que tenía que especializarse en aquello que mejor sabía hacer y que salía más barato y comprar los demás productos fuera. Él no utilizaba el dinero. El dinero creía que era un bien como otro cualquiera. Entonces, como veis aquí, él utilizaba el concepto de coste los lesores que se trabajaba, que se tardaba en fabricar cualquier cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginaros que queremos conocer el... bueno, pues cuál es la ventaja absoluta de los países cualquiera, pues por ejemplo, tenemos ahí a España y a China y que los micropósitos pensadores en España tardamos 10 horas en hacerlos y en China tardan 4 y en España los zapatos tardamos 6 horas y en China tardan 7. Entonces, según el principio de la ventaja absoluta de David Ricardo, ¿qué era lo que menos cuesta fabricar en España? Bueno, pues lo que menos cuesta fabricar en España serían los zapatos, luego España fabricaría zapatos y China fabricaría... no sé, no sé, aquí tengo por su nombre. No sé, aquí tengo por su nombre. España fabricaría zapatos y China dedicaría a fabricar microprocesadores, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que les son 10 horas que tardamos en fabricar nosotros? Pues microprocesadores podríamos utilizarlos para fabricar zapatos con lo que nos especializaríamos en zapatos y, en cambio, China como estas 7 horas que tardaban en fabricar zapatos les pasa a hacer microprocesadores pues podría hacer más del doble, ¿no? Entonces, este sería el concepto. España produciría China microprocesadores y compraría zapatos, ¿vale? este sería el concepto de la ventaja absoluta y España compra a China microprocesadores y vende zapatos, ¿vale? Entonces esto va, todo está muy bien todo parece muy bien pero, claro, podemos encontrarnos con una situación como esta ¿qué pasa? cuando encontramos un país como este caso España que vemos que no tiene ventaja absoluta en nada porque si os dais cuenta microprocesadores tardamos 10 horas Japón tarda 5 y zapatos tardamos 6 horas y Japón tarda 4 Entonces según el principio de ventaja comparativa ventaja absoluta no podríamos fabricar nada y tendríamos que darnos a verles venir, ¿no? Entonces aparece un economista que se llamaba David Ricardo y establece el producto de la ventaja comparativa La ventaja comparativa es solo pues hacer el ratio o el cociente entre lo que se tarda en fabricar los microprocesadores en España respecto a lesores esto sería 10 entre 6 esto sería 10 entre 6 y lesores entre los microprocesadores y es lo que se llama el concepto de coste de oportunidad y en el vídeo que os pasé que seguramente no lo visteis no se ve la pantalla del ordenador eso te vemos a ti solo me ves a otra al menos yo solo te veo a ti los demás yo también yo también pero no me dijisteis pero no me dijisteis que estabais viendo pero si estoy compartiendo ¿no te habéis ido en el escritorio? pero si lo compartí con vosotros a ver a ver ¿y por qué no me lo dejes primero? ¿qué veis ahora? ¿qué veis ahora? ¿y no visteis nada de lo que dije? ahora sí ¿y no visteis nada de lo que dije? sí un poco sí o sea que fue que se salió pues es que habéis avisado primero hombre entonces ¿hasta dónde visteis esto? hasta ventaja comparativa hasta ventaja comparativa vale entonces algo fue que se es que habéis avisado pero bueno nada no pasa nada entonces encontramos una situación como esta ¿no? que decíamos que España no tiene ventaja absoluta en nada porque tarda 10 horas respecto a los 5 de Japón si se bloquea otra vez decímelo ¿eh? y en zapatos 6 horas respecto a los 4 de Japón entonces claro no nos podríamos dedicar a fabricar esto o nada y tendríamos que quedarnos a verles venir ¿no? entonces por eso David Ricardo que era también otro economista otro de los que se llaman de los padres de la economía establece el concepto de ventaja comparativa o ventaja relativa también que es un costo de oportunidad como os decía ahí que sería dividir el número de horas entre los micros procesadores y los zapatos en cada país y ver lo que vamos a hablar ahora el costo de oportunidad que yo os había dicho en el vídeo pues lo que dejáis de ganar en otra actividad en este tiempo que estáis aquí conmigo por estar recibiendo esta clase por ejemplo podéis estar jugando a la play podéis estar hoy que ya estamos en el nivel 1 de desescalada podéis estar tomando algo en los barras que tengan abiertos en la viana ese sería el costo de oportunidad y al revés quien no esté en clase y esté jugando a la play pues el costo de oportunidad sería el que si yo digo quien no tiene esta sesión presencial no va a tener el tope de puntos pues ese sería el costo de oportunidad ¿no? entonces lo que veis aquí que lo que se hace es dividir en el caso de los microprocesadores en España 10 entre 6 que sale 1,16 como veis aquí 1,66 perdón y en el caso de los zapatos 6 entre 10 que sale 0,6 y en el caso de Japón pues 5 entre 4 1,25 y 4 entre 5 0,8 entonces España ¿en qué tiene ventaja relativa respecto a Japón? bueno pues en el tema de los zapatos porque 0,6 y menor que 0,8 y Japón ¿en qué tiene ventaja respecto a España? pues en los procesadores porque 1,25 y menor que 1,66 entonces España se especializaría en fabricar los zapatos y Japón los procesadores o microprocesadores queda claro el concepto de ventaja absoluta y ventaja comparativa ¿habéis visto el vídeo en el anterior? sí es de Kataí y que era como se llamaba en antiguamente China y Japón vale entonces quedaos claro la ventaja absoluta y ventaja comparativa ¿no? entonces vale ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? no vamos a hacer un repaso vale a las fórmulas estas que yo os decía de que son importantes porque los que vayáis a agraeconomía el año que viene vais a volver a a Dales y bueno incluso se repiten en segundo y en el examen de EBAO los que hagáis la EBAO por economía pues para que veáis que no os engañe en el vídeo que se subió el otro día de estándares de evaluación aparecen en los dos ¿no? que son los de la productividad el factor bueno pues acordaros que la fórmula productividad del factor por ejemplo el trabajo y el producto total lo que fabrica la empresa partido del número de horas de los trabajadores por el número de horas ¿no? esto sería productividad del factor trabajo y si fuese de las máquinas factor capital lo mismo hay una cosa que vosotros no hablamos de ella no sé si os puso algún ejercicio pero bueno tampoco importante que lo vayáis conociendo y es lo que se llama la productividad de la empresa la productividad la productividad era el valor total partido de los costes totales y diréis vaya rollo que nos están metiendo aquí podríamos estar tomando un café el valor total y el producto total por el precio de venta o sea lo que gana la empresa y los costes totales sería el salario por el número de paisanos que trabajan y por las horas y también el número de máquinas que tenga por lo que cuesta el mantenimiento cada hora y lo que trabaja una hora esto sería el concepto de productividad de la empresa luego había otra cosa que era lo que se llamaba la tasa de variación de la productividad que era aquello de la productividad del año 1 menos la productividad del año 0 partido la productividad del año 0 y por 100 vale y si era positivo había crecimiento de productividad y si era negativo había pérdida de productividad vale esto respecto a lo que era la productividad luego aquí de las cuatro formas que había de incrementar la productividad que era el tema de la formación mejoras en más de más I mejoras de capital humano mejoras en clima laboral y todo aquello y ahora vamos a ver el otro tipo de ejercicios que era lo del punto umbral que era lo de la gráfica aquella que había los costes fijos los costes variables los costes totales el ingreso total costes totales costes variables costes fijos en esta parte que el ingreso era menor que el coste había pérdida y en la parte de arriba que era el ingreso mayor que el coste había beneficios vale y el punto umbral era aquella unidad que empezaba a ganar ¿no? el punto umbral era aquel en el que el beneficio era igual a cero entonces decíamos que el ingreso total era igual al precio de venta por la cantidad y el coste total era igual al coste fijo que nos lo daban siempre más el precio de compra por la cantidad el beneficio era igual a ingreso total menos coste total ¿acordáis vos de esto? ¿marchasteis todos? sí ah, marchasteis ¿no? ah, precio de venta por cantidad menos costes fijos más precio de compra por cantidad entonces si el beneficio era igual a cero pues el punto umbral acordaros que salía de la fórmula aquella costes fijos partido del precio de venta menos precio de compra ¿vale? entonces más o menos esto era lo que lo que lo que quería hacer en la clase de hoy y no no poner la cámara todavía no eso y bueno planteaos el el lunes que viene por ejemplo si podéis todos pues hacer un entre el lunes y el jueves porque el jueves daré la clase para la gente que no se pudo enganchar hoy el lunes que viene si podéis todos o el lunes y el jueves pues hacer un pequeño examen de productividad y punto umbral ¿qué os parece? ¿vale? así para ir teniendo yo para el tema de la nota ¿vale? para tener justificado porque esto aparte este vídeo voy a subirlo al canal para que lo tengáis y aparte aparece constancia de que de que estabais en clase y demás ¿vale? entonces voy a cerrar ahora dejar de grabar porque ya no me va a faltar el ratón voy a dejar de grabar esperar un momento listo 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 un momento listo lo que